Dentro de la vacunación antiripal también hay un grupo de pacientes de riesgo que se deben vacunar contra el neumococco. Entonces, una vacunación que se está haciendo de manera concomitante de la vacunación antiripal y en aquellos que no necesiten, también la vacuna antiripal. Sobre el sarampión, ¿qué se puede decir? ¿En qué situación estamos? Bueno, en el sarampión hubo un caso autóctono en Buenos Aires, se venía alertando en algunos países de América que había habido un brote. Nosotros venimos, o sea, en la Argentina se viene vacunando con el plan de vacunación regular. Hasta ahora no hay ninguna recomendación de hacer otra actividad que no sea seguir vacunando. Obviamente siempre existe un sistema de alerta epidemiológico que en caso de tener una sospecha o un caso de sarampión, hay que comunicarlo a la epidemiología de la provincia. Hace algunos días se supo de un caso de meningitis en un infante, un recién nacido. ¿Qué se puede saber sobre esto para si es que se puede evitar o no? Bueno, los casos por meningitis son múltiples y variadas. Siempre es un germen que produce una inflamación en la meningia y en el cerebro. Hay algunos gérmenes que producen meningitis que sí se pueden prevenir y otros que no están dentro del calendario de vacunación y existe una posibilidad de prevención por medio de la vacunación. En este momento nosotros, recién que hablamos de la neumonía, el hemococco es uno de los gérmenes que produce meningitis y está dentro del calendario. La meningitis y la meningitis también recientemente se ha incorporado a la vacunación. Hay una vacuna que es el PSG, la vacuna contra la tuberculosis, que también está destinada a prevenir los casos de meningitis neonato. Así que, bueno, nuestra función es seguir y conseguir la mayor cobertura con las vacunas del calendario. Muchas vacunas están destinadas a prevenir la forma grave de una enfermedad. Otras están destinadas a evitarla por completo. Y todas tienen un sentido solidario, en el sentido de que mientras más gente se vacuna, menor circulación del germen y, por lo tanto, menor probabilidad de contagio. Hay personas que no están en los grupos de riesgo y, como dije recién, tienen un sentido solidario la vacunación. Entonces, aquellos pacientes que no entren dentro del grupo de riesgo, que no tengan asignada una vacuna dentro de este programa de vacunación y que estén motivados para vacunarse y puedan adquirir esta vacunación y obviamente que estarán haciendo no solo una prevención particular, sino que además colaborarán con que circule menos el germen. Nosotros somos hermanos, hijos, padres, abuelos, y tenemos contacto con familiares que sí son grupos de riesgo. Bueno, dos vías. A unos podemos vacunarnos y otros que no tienen grupo de riesgo, que se vacunen, también evitarán de que circule el virus. ¿Hay disponibles vacunas antigripales para los grupos de riesgo en el hospital? La distribución de vacunas se hace por etapa y en remesas. Hemos recibido, desde que empezó la vacunación, la semana pasada, dos oportunidades y se irá reponiendo semanalmente. La semana pasada se agotaron, esta semana se está vacunando, vacunamos el lunes, vacunamos el martes, porque hemos dividido la horaria de vacunación para una mejor operatividad y para que se puedan, hay dos vacunas, una pediátrica y otra para adultos, y bueno, los pediátricos se están vacunando martes y miércoles de la mañana y los adultos los lunes y los jueves. ¡Suscríbete al canal!